Buenos días familia, bienvenidos un día más al canal, bueno hoy os traigo otra bolsita de productos terminados, tengo la bolsa a tope y espero hacerlo rapidito y no tener que hacer dos vídeos, o sea que voy a ir rápida, 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 ya no tan rápida porque me acabo de dejar las gafas, o sea que esperaros un segundito que ahora vengo. Bueno ahora sí ya estoy aquí, ya me he cogido las gafas, como veis estoy en el balcón hace un día fresquito, o sea que aprovecho porque tengo un montón de cosas y vamos a empezar. En primer lugar os quiero enseñar la crema anticelulítica reductora de 500ml que me compré en Mercadona, era anticelulítica reductora y reafirmante. Bueno, deciros que yo no he notado nada, nada, nada en especial, simplemente me ha hidratado y es lo que os digo siempre, esto sin ejercicio no sirve para nada, o sea que hasta que yo no empiece a hacer ejercicio, que lo empezaré a hacer en septiembre con pesas para fortalecer lo que es y tonificar los brazos, no me voy a volver a comprar ningún producto de estos porque no vale las tonificas, de verdad, me lo he puesto mañana y me lo he puesto tarde, no, me lo he puesto por la mañana y por la noche, nada. He terminado esta mascarilla de las coreanas de Beauty Fresh, es esta de aquí, esta era esta era antioxidante con vitamina C, la compré en Primor, me tomó un euro y bueno, sabéis que me super encantan estas mascarillas y las sigo comprando, perdón, vienen super empapaditas, o sea, genial. He terminado por fin este champú brillo diamante de tono San Martín, recupera tu brillo natural para cabellos secos, dañados o apagados, hidratación intensa, devuelve la elasticidad y suavidad al cabello. Lo tenía de hacía mucho tiempo y como ahora estoy en tiempos de ir rebuscando y buscando y terminando cosas que tengo, bueno, pues no me ha gustado nada, el brillo que te daba era un brillo muy artificial al pelo y hidratación super poquita porque yo me tenía que poner luego mi mascarilla o un acondicionador, o sea que nada. Me acuerdo que también me compré el spray cuando salió del brillo y parecía el pelo de una muñeca, o sea, horrible. Horrible, horrible, horrible. He terminado esta crema hidratante de crema corporal con aceite de jojoba de Deli Plus, esta sí que me ha encantado, super hidratante, un olor buenísimo, nunca la había probado, me la regaló mi amiga, huele genial. Lleva la tapita todavía, ya no tengo nada. Olía genial, me la regaló Olga y deciros que yo ahora las cremas hidratantes las tengo puestas en la nevera y cuando te la pones es, vamos, alucinante. He terminado este gel de ducha de frutos rojos que lo tenía también creo que es del año pasado, del Fit Fusion, bueno, me gusta, hace muy buen olor, te dura no mucho en el cuerpo, pero bueno, la olorcilla la vas notando durante un ratito, no es de esos que cuando sales de la ducha ya no huelen nada. Genial. ¿Que lo volvería a comprar? Tengo muchos geles de ducha ahora y no sé si ya siguen estando o no. Más cositas. Tony ha terminado este desodorante Axen Spray y bueno, le gusta y si están en oferta pues se compran, si no, pues los que compramos siempre. Más cositas. He terminado esta crema de manos para noche de Oriflame. La verdad es que me ha gustado mucho, yo pensaba que sería densa al ser de noche y no que va. Te la ponías, se absorbía enseguida y te super hidrataba. He probado pocas cosas de Oriflame, pero es una marca que realmente lo que he probado me está gustando. O sea que si lo compré en unas ofertas que hicieron una chica que trabajaba al lado de donde yo trabajaba y tenía el catálogo y le cogí cuatro geles que no los estoy probando ahora y me están gustando y esta cremita y la verdad es que me ha funcionado, me ha gustado y la volvería a comprar. He terminado este gel de manaba, viene entre oriente, es huile de douche, es super hidratante. Lo que pasa que viene en francés, porque me lo regaló Marina, duele de lujo, dura mucho, hace una espumita encantadora y te deja la piel muy muy hidratante. Es de aceite de argán. ¿Que lo volvería a repetir? Sí. Lo que pasa que ahora ya este olor ya lo dejaría más para otoño o invierno. ¿Vale? Ahora ya me gustan los olores más fresquitos, pero que me ha encantado. Bueno, sigo con más cositas. He terminado este agua de lavanda Puch. Bueno, agua fresquita de siempre. La he utilizado porque Tony le dijo, cómprame un agua de lavanda que la que utilizo yo en Mercadona y él se equivocó, compro esta. Pero bueno, la utilizamos igual y luego la acabo de utilizar mi madre para ponérsela a ella, pero bueno, es un agua de toda la vida, fresquita y está muy bien. Me voy a coger la bolsa porque... Bueno, luego mi hijo ha terminado esta crema multirreparadora para piel extra seca, irritada, sensibilizada de neutrógena, sin perfumes. ¿Vale? Mi hijo hubo una temporada que tuvo unas escamaciones, ¿vale? Sobre todo por encima de las cejas y tal. Y esta cremita le fue muy bien. Tiene 50 mililitros. No sé si lo veis. Es esta de aquí. Y ya, bueno, le queda por aquí, pero hace mucho tiempo que la tiene, o sea que ya le he dicho que se compre otra. Ahora no tiene descamaciones, o sea que de momento pues, con lo que tenga. He terminado mi oral B. Sabéis que nunca lo enseño, los... Jolines. Los... Bueno, ya me saldrán la pasta de dientes. Esta es la multiprotección. Ya os hice un vídeo que tenéis en el canal. Sirve para caries, encías, placas, sensibilidad, esmalte, sarro, blanqueante, aliento fresco. Bueno, el blanqueante, ya os he dicho que yo no lo he notado, pero lo demás, sí. Ahora estoy probando otra de oral B, que os enseñé en unas compritas que hice, pero no me está gustando tanto como esta. Esta ya la voy a reponer porque me he acostumbrado a esa arenilla de exfoliación que hace, y bueno, me súper encanta. Más cositas. He terminado de 100 este aceite de argán, ¿vale? Lo he terminado tanto para las puntas del pelo como para las piernas. Al principio de sacarme el pantalón largo, me lo ponía así un poquito, o lo ponía un poquito con la crema que no fuera tan hidratante. Estaba muy bien, olía muy bien, todavía queda un poquito, que lo dejaré aparte porque acabo de salir de la ducha, tengo el pelo todavía un poco mojado, y me lo pondré en la punta del pelo. Lo dejaré aquí aparcado. Bueno, ¿os acordáis que en un vídeo saqué un gel de baño que era así, que dije que me costó horrores terminarlo? Pues bueno, rebuscando, 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 para sacar geles para no comprar, me encontré que me había comprado no uno, sino dos y del mismo olor, ¿vale? Esa ansia que tienes y a veces sin probar las cosas, pues ya te las compras de dos en dos porque son baratas. Bueno, pues también lo he terminado, no volvería a repetirlo jamás, el olor no dura nada, ni siquiera cuando abres la mampara de la ducha ya se ha ido el olor. Es esta marca de aquí, no sé si era porque era solo este olor, porque había de coco, había de vainilla y yo cogí esta, el pomegranate, bueno, ya os digo, es el segundo por ansia, por comprar con ansia. He terminado estos discos desmaquillantes de 70 de maxidiscos de Lidl, a mí me gustan mucho, yo ahora le he cogido el truco de colgarlos y los abro así por debajo y me van genial. Más cositas, quiero incluir muy rápido para no hacer dos vídeos. Del día compré este colutorio, el Protección Total, no vale nada, no vale absolutamente nada, con esto no notas nada, era de este color y es una cosa que no repetiré jamás, 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 prefiero mil veces los del Mercadona, este no me sirvió para nada. He terminado este contorno de ojos, el Serum Antiarrugas, sin parabenos, extracto de caviar de 100, de Lidl y lo volvería a repetir. Ahora tengo otros contornos que tengo que terminar, pero este me ha encantado, igual que la crema de noche, que la estoy terminando ya, que para el próximo terminado os lo contaré, pero me ha gustado muchísimo, me ha dejado muy buena hidratación, muy buena hidratación y me lo he puesto de día y de noche. Se absorbe súper rápido y me ha ido genial, genial, genial. He terminado este Serum, el Lick Moon 2 en 1, de estos nuevos que sacaron en MAC, que es un botecito que os comenté que había uno transparente por una parte y la otra mitad es en color. He terminado el de color. Bueno, es un Serum buenísimo, porque es un Serum buenísimo, te deja la piel muy bien preparada, pero no le encuentro la gracia de que sea en color, porque al fin y al cabo es el Serum, es lo que te pones primero. Y a no ser de que quieras ir solo con el Serum, porque es que te da un color apenas, te iguala la tonalidad de la piel, ¿vale? Pero es este de aquí. Pero bueno, no me lo compraría por eso, porque el pote lleva los dos colores. Si estuviera solo el otro, sí, porque la verdad es que es muy bueno. He terminado mi Carmex, esto no me puede faltar. Tengo otro ahora en el potecito, pero me quiero comprar de estos, porque estos van geniales para llevar en el bolso y me hidratan los labios, vamos, un montón. Es uno de mis preferidos, el Carmex. Más cositas. He terminado esta BB Cream, lleva un 25 de protección de Missha, que no sé si os acordaréis que fue en el vídeo de Instagram o no sé cuando os dije que al principio me quedó la cara blanca y yo aluciné porque era la primera mascarilla coreana que utilizaba y yo dije madre mía, me ha dejado blanco, pero nuevo. Luego ya cuando se asentó me quedó la piel perfecta, me quedó mi color ideal, una piel a terciopelada, un 25% de protección, o sea, me encantó. Bueno, he terminado este limpiador de Ceramine de Elizabeth Arden, me ha encantado. Elimina delicadamente, a ver, voy a esperar. Retira suavemente el maquillaje y las impurezas de la piel, terza, limpia y fresca. Utilizar la crema sobre la piel, aclarar con agua y retirar con un pañuelo de papel. Bueno, yo deciros que esta la utilizo yo, primero me pongo el aceite del 24K del iPlus y luego una vez ya me he retirado el aceite, me he pasado esta cremita y me ha enamorado a más. Huele, huele de una forma espectacular. Era de un color como nacarado, bueno, no se ve nada. No se lo que debe valer, pero si pudiera me la volvería a comprar, ahora tengo otras limpiadoras. Pero siempre las utilizo después del aceite, ¿eh? Y si no, pues por la mañana, sola por la mañana y de lujo. No hacía espumita. Esta no hace espumita. Bueno, Toni ha terminado la mascarilla de color de Deli Plus, de Azalea, que es la para colores platino. O sea, para las canas, que lo utiliza tanto con el champú, bueno, pues ya ha terminado la mascarilla y bueno, le encanta y él la sigue, la sigue utilizando y le va súper bien. Bueno, luego utilicé los parches de, para las ojeras que me compré en Sephora, estos de aquí, ¿vale? Llevaban para una sola vez. Creo que os lo guardé. Son de papel. Estos son de papel, no son de silicona. Y a diferencia de los otros que he probado, cubren más lo que es la parte, cubren más lo que es la parte de las patas de gallo, ¿veis? Bueno, pues esto yo me lo dejaba hasta por la noche, porque ya he probado algún otro, pero ya lo dejo para otro vídeo. Y bueno, hasta que se secara. La verdad es que me dejaba muy liso, muy liso lo que es las arruguitas de expresión y muy hidratado. Lo que pasa es que lo encuentro caro, me parece que eran 3 euros con algo, para que solo lleve para una vez. Ahora tengo otros que llevan más y que el efecto me hicieron lo mismo. Bueno, voy a tirar este pincel sintético que compré en Bycoins, de esos que, porque bueno, mirad, ya está... ¿veis? Como están las... las cerdas están ya... y como tengo varios de estos, pues bueno... sí, me podría servir, pero es que tengo muchos de estos así. Entonces, como ya está irregular y ya... lo tiro. Estoy haciendo un poco de limpieza. Bueno, he terminado ya mi BB Cream de Dior, la nude, la 02. Me ha encantado, ya os digo que tengo la 03 y la 04, pero las dejo más para el veranito. Y es la que llevo hoy puesta, solo llevo esta BB Cream, llevo un poquito de colorete, poco más, porque con estos días de calor y tampoco tengo que ir a ningún sitio. Vale. De mascarillas, he terminado la mascarilla facial Efecto Lifting de la Chinata, que es de aceite de oliva, y esto es gloria bendita. No tengo una, sino que creo que tengo otra por aquí. Tengo que tener otra por aquí. Bueno, ya saldrá. Me encantan. Me entraron en una cajita, en la Disfrutabox. Llevaban 6 y he gastado 2. Y si puedo repetir, repetiré con ellas porque me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Da gusto como te deja la piel. Estamos terminando, chicas. Estamos terminando y solo será un vídeo. Bueno, para Toni terminé esta máscara. Le dejó la piel súper bien, súper limpia, de verdad. Esta se la puso cuando se vio en el espejo que me regaló mi amiga. El espejo sé que tiene tanto aumento que ya os enseñé. Empezó a verse con el aumento y el pobre se alucinó, flipó y le puse la mascarilla. La tuvo para dos veces y le dejó la cara espectacular. Genial. El otro día fui a Primor a hacer un... a comprar cuatro cositas que me quedaban, bueno, para reponer. Y... y ya le he comprado... le he comprado otra, de otra marca, pero otra. Bueno, luego de IDC... esta mascarilla era refrescante. Esta no es de papel, sino que tienes que extenderla y luego aclararla. Y bueno, sí, eh... noté frescor, pero bueno, no... no mucho más que decir. No creo que la volviera a repetir. Luego cogí esta máscara coreana, también la de tomate, que esta es efecto serum tomate. Pone... mascarilla compuesta... a ver, a ver... ideal para pieles con angé y puntos negros. Claro, yo no tengo ni angé ni puntos negros, pero bueno, la... la cogí para probar. Bueno, deciros que olía a tomate al principio que te mueres. Era de papel. Pues las de papel, lo que pasa que no he guardado... no he guardado el papel. No. Todavía... todavía huele... huele a pan con tomate. Lo que hacemos mucho aquí en Cataluña, el pan tumaca. Bueno, pues huele igual, pero bueno, son las de... las de papel. Y... tiene 23 gramos, pero vienen súper impregnadas. Me dejó la piel muy limpia. Eso sí, la piel súper limpia, pero no es para mí. Para mi tipo de piel. Entonces no... no repetiría. Vale. Otro pincelito que tiro es uno de estos de imitación de MAC que está ya hecho caldo. Pincha que no veas. Esto ya no hace nada. Y lo bien. Y ya lo que vienen ya, así. Luego tiro ya, porque ya están muy viejitas, me hicieron muy bien servicio estas pinzas para depilar de vete, que tienen la punta así. Pero ya están muy, muy, muy viejecitas. Ya no me cogía apenas el vello. A ver si la podéis ver bien. Y bueno, pues también las retiro. Luego... a ver... ya sólo me queda esta muestra. Que como veis está cerrada, porque ahora os explicaré el porqué. Esta muestra de Orogol, que sabéis que siempre tengo, porque están al lado de mi trabajo y depende de la chica que hay, como no sabe que me la han dado, pues siempre me da una para probar. De eso que es súper carísimo. Y yo no noto nada de especial. Y las tengo así porque aprendí de Faris a hacerle un pin... la pincho aquí con un alfiler. Y entonces voy sacando el producto. Así no se me seca. Saca la cantidad que tengas que sacar. Y oye, va genial. Gracias Faris por este consejo, porque me ha ido muy, muy bien. Luego también pasé por otro centro comercial y me dieron un contorno de ojos. No conozco la marca. Me dieron dos. Este ya la he probado. Es esta marca. No sé si la conocéis. Me la dieron en una tienda que hay en el Boulevard Rosa de Barcelona. ¿Vale? Que estaban fuera y me la dieron. También veis que lleva... está pinchada aquí. La verdad es que me ha encantado. Me ha hidratado muchísimo. Pero es que no pone nada más. Es un serum para el contorno de ojos. y la marca es... Es Premier. No sé, ya os digo, no sé si la conocéis. Si la conocéis me decís. Si es cara, si no es cara. Porque me querían probar cremas y todo, pero yo iba con mucho... Iba con trabajo, vamos, que iba rápida y no tenía tiempo. Porque además lo que quieren es encasquetarte para que compres. Pero bueno, esto es de Toni. Esto es una muestra que me dieron de Ciaja y se lo puse a Toni la cremita y bueno, no me ha dicho nada. Supongo que le fue bien. Se absorbía bien. Yo le vi la carita hidratadita, pero claro, es solo una muestra. Y luego, este que era de Ciaja también. Ya es lo último, chicas, perdonad. Que también era una muestra. Así era una crema facial concentrada, ligera, no grasienta, con extracto de hojas de oliva. ¿Vale? Aplicar sobre rostro y cuello. Bueno, pues era esta de aquí. Lleva factor de protección 20. Bueno, me la pondría alguna mañana, pero no puedo deciros nada más de ella porque es una mostrita. No es... ... ...